¿Cómo son los cambios de la virtualidad? ¿Cómo van? Bueno, les voy a hablar sobre el Visor 3.0, en donde están lanzando el nuevo sistema de Mesh y para eso pues traje un invitado, Kamián, que nos va a explicar bien de qué se trata. Entonces los Mesh, también conocidos como mallas poligonales, es la tecnología con la cual se puede geométricamente crear objetos tridimensionales en entornos virtuales. Entonces, se dicen mallas poligonales porque están compuestos por vértices y por caras, como por facetas. Entonces, los objetos tridimensionales no son perfectos, son como faceteados, como un diamante. Entre más mallas poligonales tenga un objeto, tiene más calidad, se ve más realista. Ahora, ¿por qué es tan importante que haya Mesh en Second Life? Porque le da al Second Life la calidad de un videojuego profesional. Entonces, sí, le da como más potencia para crear ambientes orientados pues a las herramientas que utilizan ya los modeladores profesionales de videojuegos. Por ejemplo, herramientas como 3D Max, como Maya, como Blender. Ahora se va a poder modelar objetos desde ahí y traerlos acá al mundo de Second Life. Muchas gracias, Kamián, por tu explicación. Como siempre, saludos desde la virtualidad, que estén muy bien. Gracias.